Esto es lo que... Ah, vea, tiene dos ojones. Acá está. Puedes guardar aquí cubiertos y también libros. Ah, súper. Todas las cucharas, todo lo necesario. Acá está la envera. Mira, súper, ¿no? Y acá está otra envera. Ah, ok. La neverita hay para guardar todo, las gaseosas, el agua. Un desagüe. Ahí es para lavar la luza. Lavar la luza y también lavar las manos. Para lavar las manos. ¿La abro? Sí. Bueno, ¿y cómo sale el agua ahí? ¿De dónde uno...? Acá está el desagüe. No, no lo vamos a abrir a este lugar. No lo abramos. Ok. Acá se puede guardar las cartas. Como una... Como un papel para lavarse las manos. Y también una toalla. ¿Y hoy qué traemos para cocinar? Acá está el baño portátil. Ah. Ah. Esto parece una canica. Sí, parece una canica. ¿Cierto? Sí. Ahora lo vamos a abrir. Ah, qué chévere. Un baño portátil. Qué chévere. Los químicos van acá. Cerramos esto. Cerramos esto. Cerramos esto. Todo lo que uno necesita. Todo lo esencial para usar por todo Sudamérica. Pues vamos, lo vas a hacer. Y... Y de adelante, Rodri. Acá está... El comedor. Acá está la mesita. Acá está. Puedes poner una tilla ahí todo. Cuando lo abres y puedes poner algo. Y... Acá está la... La... Cama. Sí. Y también cuando lo abres, entonces aparecen cosas. ¿Qué cosas aparecen? Cojines. Que aquí tiene como un... Necesito. Necesito, pero... Acá está la cama más arriba. El camarote en el fondo pisa. Y acá está el segundo piso. Acá están las ventanas. Para... Para si tienes calor. Y acá está el... Clóset. Ah, súper. El clóset. El clóset. El clóset allá al fondo. Para colgar la ropa. Ok. Acá está una silla. No. Sí. Acá está un ventilador. Un ventilador. Un ventilador. Una lámpara. Otra lámpara. Y esto que yo no sé qué es. Otra lámpara. No es cierto. Acá hay un volante. Sí. Las cosas que necesitas para manejar. Y también un extintor. ¿Y ya estás aprendiendo a manejar? Ya casi. Ya has tomado el volante. Ya es muy chiquito. Pero ya has tomado el volante por ahí. Ya es muy chiquito. Ok. Es que... A unos niños que pasan por acá. Cuando les muestro las cosas, les doy como un dulcito. Ah, bueno. ¿Cómo es? Muy bien. Bueno, súper. Gracias, Rodri, por todo ese... Mostrarnos el interior de esta espectacular Volkswagen. Muy contentos con este proyecto. Una camioneta muy completa. Y, lo mejor de todo, recibiendo un obsequio de parte de él. Muchísimas gracias. De nada. Sí. Cuando era chiquito.